...de haber sido parte de la generación fundacional de algo que se está presuprando tanto. Es rarísimo. Es rarísimo. Yo, Regina Vargas, que hace 20 años, me dijo un día, este... Esto estábamos fundando el mono. Estábamos comiendo en mi casa, creo que estábamos Gina Marujabán. No me acuerdo quién, Manolo, Luján, Beto, ¿no? Y me dice Gina, esto, esto del mono, es lo más importante de tu vida. Ay, le digo Gina, yo acabo de estar manejando las reservas de Nicaragua, la revolución nicaragüense, en Nueva York, he evitado el bloqueo de las cuentas, imagínate. Eso es, para términos de historia, eso es muy importante. No, me dijo, eso, dentro de 15 años, nadie se va a acordar de eso. Bueno, le digo, y voy a publicar, ya estaba por salir, un libro que es un estudio trascendente sobre la economía política y la deuda pública, de Perú y Bolivia. Este, que es un libro de más de 400 páginas, es un estudio. No, me dijo, eso sí, te van a citar, pero eso va a pasar. O sea, lo más importante que yo he hecho en mi vida es el mono. ¿Sí? Y, ¿sabes qué? Aunque me haya tenido que venir a México a consecuencia de él, no volvería a ser. Creo que es fundamental. Si vamos a hacer del Perú un país moderno, un país de iguales. Si vamos a hacer que la justicia sea la misma para todos. Si vamos a hacer que se acaben las formas de expresión derisoria de unos sobre otros. Si vamos a acabar con eso en el Perú y el Mord sirven para eso. Mira, yo lo volvería a hacer todos los días de mi vida. Así es que, por lo visto,